La calidad humana de los profesores, eso es lo que yo más valoro de todos. Sentí desde el primer momento que había una valoración, mi necesidad, mi necesidad de desarrollarme. Es rico saber que se sepan tu nombre, que sepan los de mis compañeros, que no seamos un número o un apellido, que seamos algo. Acá somos personas, entonces eso es muy rico y me tiene muy contenta, muy feliz, como muy orgullosa mi universidad. Síguenos, Universidad del Pacífico, Admisión 2013, Creatividad para Emprender. ¡Gracias!